Una investigación puso en evidencia la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de la familia de peces filtradores Clupeidae, procedentes del Pacífico Costarricense. La investigación fue desarrollada por seis estudiantes de la Escuela de Biología. Principalmente nos motivó el hecho de que ahorita hay una creciente contaminación por plástico, tanto a nivel de ciudad como en las costas, y es muy importante ver que se está viendo muy afectado lo que es el ecosistema marino. La muestra utilizada en la investigación fue de 30 peces, y en todos los individuos examinados se encontraron residuos de microplástico. Para los estudiantes es un panorama desalentador y preocupante para el ecosistema marino. Nosotros empezamos estudiando esta especie por las características que en ella se conllevan. Por ejemplo, son peces filtradores de la familia Clupeidae, este tipo de sardinas que se le conocen también como sardina gallera, es una especie que se alimenta por filtración, que esto quiere decir que por acción mecánica succionan el agua a la hora de alimentarse del soplantum, pero de esta manera no discriminan lo que se puede encontrar en el mar, así que pueden ingerir algunas partículas de microplástico, por lo cual nosotros quisimos llevar al cabo con esta especie. El estudio fue realizado para un curso de zoología, bajo la dirección de la especialista Elena Molina, y con la asesoría de los profesores Juan Alvarado y Keilo Rojas. Nosotros logramos obtener con ayuda de diferentes personas, obtuvimos muestras que fueron analizadas en el laboratorio, y procedieron de una forma totalmente sistemática, con una metodología que sigue los más altos estándares, de manera que lograron analizar 30 de una muestra un poco más grande, pero en ese momento lo que interesaba era hacer un análisis preliminar. Esta es la primera investigación que se efectúa en el país con la familia de peces Clupeidae, y es de gran relevancia porque permite ver el estado de la vida marina en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.